La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos presentando hoy ante el Ministerio Público de manera formal 36 denuncias que fueron recibidas en una jornada realizada en la Plaza Bolívar del Estado Lara. Hoy día nos encontramos acá, haciendo la denuncia formal por las agresiones que recibimos durante las semanas pasadas. Vengo a denunciar y a hacer soporte de las denunciadas a nivel nacional de los hechos de violencia y justicia que se han cometido en el caso del Estado Lara por parte de agentes externos impagados de la oposición. Fui durante una semana asediado, amenazado, agredido a punta de piedra. Han arremetido contra la vida, contra la propiedad de quienes estamos dentro del proceso. Pedimos al Ministerio Público, depositando nuestra confianza en estas instituciones, para que se haga justicia y no queden impunes todos estos hechos de violencia que han sido suscitados a raíz de los resultados electorales. Tenemos un compendio de denuncias de particulares, entre esos está el asedio, hay violencia, hay daños a estructuras, hay muebles, hay instituciones como CDI. En la comunidad de La Caruceña, Sector 1, se apersonaron unos agentes externos a la comunidad a hacer destrozos y a hacer amenazamiento psicológico en contra de mi familia. En este caso de mi mamá, ella tiene un comando de campaña perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela, conjuntamente trabaja con el Consejo Comunal y trabaja con todo lo que tiene que ver con asociaciones sociales, civiles, afectas al proceso. Es una organizadora dentro de las comunidades. Las personas que fueron allá comenzaron a decirles groserías, a tirarles piedras a su casa, amenazaban con quemarla viva, que habían hecho fraude. Eran unos motorizados que no pertenecen a la comunidad. Pero cuando la comunidad se dio cuenta de que era un hecho delictivo y una retaliación política, salió la comunidad a defenderlo, salieron los mismos vecinos a reclamarlo y se pudo evitar que el hecho pasara a mayores. Soy habitante de la urbanización del Este desde hace 43 años, carrera 7 con calle 4. En mi casa funciona la unión de batalla chavista. Vivo con una anciana de 87 años de edad que es mi madre, yo estoy prácticamente discapacitado y hay gente en mi casa, menores de edad también, que son mi hija y mi nieta. El domingo 14 en la noche, a lo que se supo los resultados de las elecciones, empezaron a salir a la calle, a gritar fraude, a cacerolear. Y como yo estaba identificado, pues simplemente ellos empezaron a agredirme verbalmente y arrojando objetos contundentes en contra de mi vivienda. No solamente esa noche, sino el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todas las noches a la hora que este señor Capriles Radoque y este señor Henry Falcón citaron a los cacerolazos, todas esas noches, durante una semana entera, fui asediado y fui ofendido en mi propio hogar. Compañeros que nos trasladábamos en una caravana pacífica desde el cementerio, la avenida del cementerio en la parroquia Juan de Villegas, Al llegar a la barca con Venezuela, fuimos vilmente, este, ¿cómo se dice?, agredidos. Con una lluvia de piedra, no les importó que habían niños, habían carros, habían personas que no tenían nada que ver con esa caravana ni con ellos. Eso fue una lluvia de piedra. Se puede notar de cada una de las denuncias que hizo su respectivo denunciante, valga la redundancia, como víctimas, que ellos manifiestan que en todo momento los autores intelectuales de estos actos de violencia son el líder opositor Capriles Radoque y en el Estado Lara, Henry Falcón, puesto que al momento de dar el resultado electoral hicieron su rueda de prensa dando desconocimiento a los resultados y haciendo un llamado a sus seguidores a salir con Arrechera a la calle. Denunciamos categóricamente al fascista Henry Falcón porque es el autor intelectual de todos estos hechos aquí en el Estado Lara, al igual que denunciamos al ex candidato Enrique Capriles Radoque como el principal autor intelectual donde mandó al pueblo a agredir, a violentar todo cuando lo que teníamos era que acatar las decisiones del ente rector que es el CNS. Se evidenció que eso fue mandado. Yo hago responsable al ciudadano gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, porque él fue el encargado del partido de la mesa de la unidad y él fue con su violencia, conjuntamente con Capriles Radoque, los responsables de ese y de todos los hechos de violencia que se suscitaron en el Estado Lara. Yo creo en las instituciones de este país, creo en mi fiscalía, creo en mi poder electoral, creo en el gobierno. Esto es un gobierno constitucionalmente democrático elegido por el pueblo y hay que respetar. Si a alguno no le gustó y dice que es un fraude, bueno, que consigne su denuncia por los canales correspondientes como lo tiene que hacer todo ciudadano que se crea respetable y se crea inteligente. Nosotros creemos en las instituciones, por eso hoy día estamos acá formulichando la denuncia formalmente para que haya culpables, para que estos culpables que están acá sean castigados con todo el peso de la ley y que estas cosas no vuelvan a suceder en nuestro país. Llamamos a la paz, a la tranquilidad, a que todos empecemos a trabajar, a trabajar por Venezuela, por nuestros abuelos, por nuestros jóvenes, por nuestras mujeres, nuestros niños, a la paz. Ellos con su lenguaje fascista, grosero, intentan desestabilizar la paz de la república e intentan instaurar un clima de ingobernabilidad política para una intervención extranjera. Pero aquí el pueblo habló, aquí tenemos un nuevo presidente y el presidente es de la revolución y los ciudadanos del pueblo estamos dispuestos a defender la victoria contundente de nuestro comandante Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.